¿Cómo, cómo, cómo, cómo? En 3, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1... Yo, 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 oye, tranqui, te lo hago fácil, yo te reviento porque rapeando te parto, yo soy perfecto en Sabadez conmigo acababas comiendo miembros saca la jaula del perro y el perro sigue siendo un perro ¡Bra, bra,! El Kimi se desembarca, te lo mete guapo y saca el arma ¡Bra, bra, bra,! ¡Yusuf! ¡Deja de poner carne de gato en los agualbos! Pero si a ti te encantan, joder, si te los comes locos y por dos, palas tres. Y lo mejor que has hecho, drogadicto lamentable, tanta coca, tu mandíbula, hasta en las clases de baile. ¡Oh, Benson! ¡Cómo le meten que sigues la skinny papi, te saco el machete! Mi abuelo Pandar quiere un bastonete, tu abuelo Pandar, una K47. ¡Claro que sí! Y mata a los ignorantes, que te gritan todos porque yo soy inmigrante. Hablas del moro, yo voy a clasificarme, porque yo pongo barras si tú vienes a bailarme. ¡Ah! ¡Oh, Benson! Me metes fin, te arrepientas, loco, porque estás en el coche y estás haciendo drift. ¡Cómo! No me chillan porque seas inmigrante, me chillan porque tienes el unicejo de un pakistaní. Sí, de un pakistaní, pero no eres grande, porque ese argumento hace un año sí era importante, pero ahora no eres nadie, pero ahora no eres nadie. Estás haciendo drifting, has pegado el terrapi. ¡Último! ¡Oye, como yo le pego, ya sé, bueno! Tú eres un toyaco, loco, eres más memo. La Judith salió contigo y con el leno. ¿Qué va? ¡Que le van con relleno! ¡Tiempo! 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 ¡Madre mía, si os dejo uno más, os matáis! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, antic, izquierda, esquí, ni menos mal que nos hemos parado! ¡Jurado, 3, 2, 1! ¡Derecha por el éxito! ¡No tenéis los que queréis contados! ¡Uno, 3! ¡Uno, 3! ¡Uno, 3! ¡Uno, 3! ¡Uno, 3! ¡Venga, tete, por Israel! ¡Empieza aquí! ¡Vaya, vaso, mi pobre! ¡Antin, mátalo! ¡Esta camiseta es de Juggerscape! ¡Compradmela! ¡En mi marca! ¡La he hecho yo, primo! ¡¿Cómo?! ¡Hermano, esta base es una mierda! ¡Cambio! ¡Uno, 3! ¡Vamos, Río! ¡Bien, papá! ¡Está soltero! ¡Venga! ¡Vale! ¡Uno, 3! ¡Lleva el guini! ¡Wow! ¡Esto sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Oye, loco! ¡Le mete bien! ¡Tú eres un techaco! ¡A tu chorma me la apoyo! ¡Y le quito el sostén! ¡Tú sosténme el cubata rata! ¡Tú que eres team de hojalata o team de los israel! ¡Joder! ¡Qué bueno! ¡No me jodas! ¡Otra puta broma! ¡Me cago en la puta si eres una maricona! ¡Tú con el cubata te conocen en la zona! ¡Tú no eres el que los bebe! ¡Tú es el que pone la droga! ¡No, no, no! ¡Tú pa' mí eres un reciclado! ¡Oye, loco! ¡Pu' mí eres un flipado! ¡Yo no pongo la droga en un cubata! ¡Sos matao! ¡Yo estoy mirando en la barra a ver si hay algún despistado! ¡Claro que sí! ¡Que te pizones! ¡Tú quieres decirlo! ¡Vale! ¡3, 2, 1! ¡Eso ha sido una mierda y te han dado protagonismo! ¡Pero veo tu cara y yo creo que ya chico! ¡Porque tú estás en la barra teniendo autismo! ¡Que no te metes drogas! ¡Tu cara no hace lo mismo! ¡Eso, hermano! ¡Loco, eres un reciclado! ¡Y es que yo le tiene papi! ¡Me saco el dos de rabo! ¡Tú vas de Satkip por el Instagram! ¡Rájate con los cuchillos de la riñana! ¡Última! ¡Oye, cállate! ¡Vences así una mierda, man! Y algo de eso comentó a este puto chaval ¡Eres como un enfermo con el cáncer terminal! ¡Cuando tu vida termina, empiezas a delirar! ¡Tiempo! ¡Vale, curado! ¡Derecha, Antic, izquierda, Esquini! ¡Otra vez! ¡No hay réplica! ¡Se le pide en el 3, 2, 1! ¡Se la lleva Antic, Río, para Esquini!